Señor secretario, verifique el coro. Inmediatamente, señor presidente. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentran debidamente insertas en sus curules. Se va a proceder a registrar la presencia de los señores asambleístas. En la pantalla principal del Pleno de la Asamblea Nacional, pueden verificar que asambleístas se encuentran presentes. Cada uno de ustedes puede ver si están debidamente registrados en la pantalla principal. Si tuvieran algún inconveniente, por favor háganos conocer con el personal de apoyo. Gracias, señores asambleístas. 81 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, si tenemos quórum. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 80 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el jueves 16 de diciembre del 2010 a las 9 horas 30 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedraíta en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Conocimiento y resolución respecto del oficio número T5593-SNJ10-1791, de 9 de diciembre del 2010, mediante el cual el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República del Ecuador, envía una nueva propuesta de proforma presupuestaria 2011 y programación cuatrianual 2011-2014. 3. Primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. 4. Objeción parcial del presidente de la República al proyecto de Código de la Producción, Comercio e Inversiones. 5. Informe correspondiente al pedido del señor presidente de la República de aprobar el segundo protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica número 46, celebrado entre la República de Cuba y la República del Ecuador. 6. Informe correspondiente al pedido del señor presidente de la República de aprobar el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador. 7. Informe correspondiente al pedido del señor presidente de la República de aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre cooperación en el dominio de la defensa. Hasta ahí el orden del día propuesto, señor presidente. Tenemos una solicitud de cambio del orden del día. Primer punto del orden del día. Primer punto del orden del año. 1. Himno nacional de la República del Ecuador. 1. Himno nacional de la República del Ecuador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!